Bueno, nosotros acá estamos acompañando acá mi abuelita, mi mamá, por suerte ha venido gente de otras comunidades a acompañarnos, a apoyarnos. También estaba esto, el viernes vino el fiscal Arrian, como intimidándonos que nos teníamos que ir por las bueiras, porque si no después venía el desalojo, digamos que todo lo que implica el desalojo por nosotros. Así que bueno, hasta aquí estamos esperando a ver en qué momento aparece. Nosotros no es la primera vez que ya sufrimos este tipo de situaciones, ya mi abuelita ya existió una hace un par de años, que es por la familia Sepúlveda, y Sirven, que era un turco de acá de Mayim. Ellos se quedaron acá, digamos, resistieron ahí, se le quitaron una parte de su territorio de mi abuelita. Ellos una vez que tuvieron un título de una ocupación en el año 75, que fue la época de los militares, ellos venden esa parte a José Sáez, que era la pareja de mi mamá. Hicieron un proyecto, digamos. Sáez le entregó dos celulares de embolsón de barrios de hornos, que de hecho ellos siguen viviendo ahí. Y la abogada Sabalía fue la que hizo la asociación de esos terrenos de embolsón. Y de ahí también se ocupó Sabalía de querer recuperar lo que Sepúlveda vendió hace más de 40 años. Y ella figura como que es heredera también de Sepúlveda, y sabemos que ella cobra sus honorarios en tierra. Ella, de esas siete que Sepúlveda, digamos, reclama, dos serían de Sabalía. Papá de mi abuelita se llamaba Pedro José Inalé y Marcina Buenocera, su mamá. Ellos habitaron siempre acá, en la rincón de Inalé. Mi abuelita es una de las menores, son cuatro hermanos. Ella, mi abuelita, nació, así como sus hermanos nacieron aquí. De hecho, todavía está en pie en la casa donde mi abuela nació. Así como sus hijas, que son dos hijas. Y nosotros, que somos tres mujeres, nietas de Sara. Todas nacimos acá y nos criamos acá y seguimos estando. Quedándonos acá porque, bueno, nunca nos fuimos. Y nos parece injusto que hoy nos quieran ser usurpadores en nuestro propio espacio, donde siempre lo vivimos, siempre estuvimos. No es que lo digo yo, sino que, bueno, hay... La gente nos conoce, los pobladores nos conocen. Hay papeles, hay... No es que uno lo diga por decirlo, sino que es así. Sí, mi abuelita es como que ella dice que ya está en casi el fin de su vida. Pero nos la deja tranquila a las nuevas generaciones de cómo vamos a terminar, mi amor.